Son Puerto Rico Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de mi frontismo Que solo da una paz La cara vista es un anuncio de cintal La cara oculta es la resulta De mi día genial De echarte me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Olvidarte me cuesta tanto Olvidar que entre mil encantos es Mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió Que ya no va Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Y aunque fui yo quien decidió Que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte 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 me cuesta tanto Y no puedo disimularlo Yo he luchado por sacarte Yo he luchado por sacarte vida mía Y no he podido lograrlo Olvidarte me cuesta tanto Y no puedo disimularlo Alma, vida y corazón me diste ¿Y para qué? Si yo no supe apreciarlo ¡Suscríbete al canal! Ay, mira que olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Y aunque fui yo quien dijo No más Me cuesta tanto olvidarte Nunca lo logré Aunque yo juré Dejarte amarte Me cuesta tanto olvidarte Son dos ganas Que yo al mundo Tengo que mostrarte Me cuesta tanto olvidarte Por buena soy muy fuerte Pero por dentro Me cuesta tanto olvidarte Es difícil de admitir Que en ti nunca estoy pensando Me cuesta tanto olvidarte Pero que son dos caras Que al mundo debo mostrarles Me cuesta tanto olvidarte Y aunque fue mi día genial De echarte siempre a mí Me cuesta tanto olvidarte